Y no nos gusta hablarnos, pero tengo esta situación que está pasando Y un poquito a poco me va matando y no encuentro la solución Tengo un contorno que tú el día me persigues Y que me muestras tu sonrisa donde mire Encuentro la manera de ser libre ¿De qué fue lo que pasó? Ay, sácame la maldición por favor Esta que hace que no pare, que no pare de pensar en vos Y justo cuando, cuando ya me siento un poco mejor Justo ahí vuelve a atacarme, es el recuerdo de tu sabor Una noche yo pienso, ¿qué pasó con nosotros? No volvemos a hablar, no sé, ya vacío de vos Y quisiera que vuelvas, parece fantasma Y no creerás que me gusta estar así No como no paso bien, la vida se parece Ahorita tu sueño, el cielo va a vivir Y intenta amar a otros Y no creerás que no se lo merece Porque por mucho que me merece Dios, sigo viendo en sus ojos Y no creerás que no se lo merece Porque por mucho que me merece Dios, sigo viendo en sus ojos Ay, 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 ay Yo te amo, darte un poco de piedad Que yo no sirvo para nada No sirvo para nada desde que no estás Ay, sácame la maldición por favor Esta que hace que no pare, que no pare De pensar mejor Y gusto cuando, cuando ya me siento un poco mejor Gusto ahí vuelve a tocarme Es el recuerdo de tu sabor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!